Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. El programa Cadena de Vida El Pastor Guimel Da Silva Bienvenidos a ambos Muchas gracias Qué bueno tenerlos Qué bien, un gusto estar acá Qué bueno, muy feliz, muy contenta de compartir nuevamente otro espacio en este bello programa Andrés, PazAway tiene una misión muy linda Queremos conocer más de ella Y muy importante, todos queremos ser reconocidos Queremos ser recordados cuando nuestro tiempo aquí en la tierra termine y estemos en la presencia del Señor Es un legado que dejamos a todo el mundo y especialmente a la familia Definitivamente Bueno, para la gente que no sabe qué es PazAway, qué hace PazAway Déjame decirles que PazAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos De nuestros antepasados, de nuestros ancestros Lo que queremos es recordar sus vidas Tener esa experiencia, tener ese legado Y al final celebrar su vida Eso es lo que al final realmente PazAway quiere Recordando la vida de cualquier persona Claro que sí Por ejemplo Yo tengo nietos Si yo quiero que mis nietos algún día se recuerden de mí Cuando ya he sido llamado a la presencia de Dios ¿Qué menos podría ser yo? Que recordarme de mis abuelos De mis antepasados De toda esa cantidad de personas Que han pasado por nuestras vidas Que tienen un efecto sobre ellas Y de que ese legado quiero y pienso Que debe ser recordado, honrado y transmitido Y en PazAway justamente lo que tenemos es eso Una plataforma para recordar esa memoria Que cada persona se sienta con esa posibilidad de subir un video Que tiene de hace años Que tenga realmente la posibilidad de subir fotos Digamos al internet Y que tenga digamos la posibilidad de subir una canción que le gustaba Un audio que realmente lo recordaba Cualquier cosa Cualquier cosa que esté en el baúl de los recuerdos Somos capaces en este momento De hacer un escáner y subirlo en forma digital Por lo tanto realmente eso es lo que queremos hacer al final Andrés, y hay tantas personas que conocemos Que no conocen de sus ancestros No conocen de adónde vienen No conocen los países que sus ancestros emigraron Hay tanta información que no conocemos Que bueno que existe esta plataforma Que le brinda a la familia una estabilidad Para la futura generación Que puedan ir atrás Y conocer cosas Que sus propios familiares pusieron Para recordar Para darle esa capacidad De que ellos mantengan esos recuerdos Y ese legado vivo Si justamente lo que hablábamos Esa cantidad de experiencias Que esas personas han pasado Muchas personas digamos viven hoy en un país Y han estado realmente en uno O en varios países viviendo Y pueden tener familiares Que en un momento dado Bueno pasaron la presencia de Dios en ese país Y ahora estamos en otro país Y tenemos familiares por todos los lados Tenemos ahora amigos que están en un país Tenemos familiares nuestros Que mi hija ahora está en el norte de Estados Unidos Mi segunda hija o hijo está en Europa Y la tercera a lo mejor está en Latinoamérica O sea queremos recordar la memoria de alguien Y que forma tan fácil como entrar a Passaway.org Entrar a la plataforma Y decir ok voy a recordar la memoria de mi abuelo Las personas de diferentes sitios del mundo Pueden subir al internet esa parte Y entran todos a la misma plataforma Al mismo sitio donde podemos tener Y enriquecer ese legado y experiencia De cada una de nuestras personas queridas Que ya no están con nosotros en este momento Andrés y no tan solo para uno Sino para la futura generación Claro Que lindo que ellos puedan descubrir cosas Que muchas veces los padres no comparten Es como un silencio que transciende los años Y no se comparten vivencias Historias enriquecedoras Que llenan nuestras vidas de tanto valor De tanto significado Y sobre todo las cosas de Dios ¿Verdad Pastor? El legado es muy importante Sí Es maravilloso saber que Dios nos permite también A través de nuestro carácter Que fue formado A través de nuestros padres Y nuestros abuelos También sea ese legado De cual está mencionando Andrés Maravilloso Y es una iniciativa muy linda Poder aprender Aún después De muertos Nuestros familiares ¿Verdad? Podemos aprender de ellos Mucho más Pero con un conocimiento Específico Claro Y algo que No podemos hacer tan jibre Casi ¿Verdad? En nuestra vida diaria Es muy importante eso Y bueno Como el mismo Pablo Lo decía ¿Verdad? Lo que aprendiste y viste O sea El hecho es que Podemos nosotros imitar Las cosas buenas Sobre todo lo bueno De cada uno de nuestros familiares Y agradezco a Dios Por esa iniciativa Que han tenido Y este programa Que nos permite conocer más ¿Verdad? Que nos desafía A eso A conocer más A disfrutar más De esta vida Y que aún Cuando ese legado Pues ya nos ha dejado En nuestras manos Como lo estamos nosotros Bajo la responsabilidad Que tenemos cada uno Lo estamos administrando bien ¿Verdad? Qué importante Qué importante es Pass Away Para todos nosotros Y para cada uno de ustedes Ahora vamos al tema De la eutanasia ¿Qué es la eutanasia? Andrés Pastor Podemos compartir Un poquito Para darle como un comienzo Una base A lo que vamos a estar compartiendo Pastor Ah bueno En este caso Según la Organización Mundial De la Salud Dice que la eutanasia Es el acto De facilitar Una muerte suave O delicada En caso de una enfermedad Impurable O dolorosa Es técnicamente Así lo llama La Organización Mundial De la Salud Sin embargo Por supuesto Hay posiciones Encontradas Respecto a esto Y yo sé Que en el desarrollo De este programa Pues es lo que queremos Transmitir Y enseñarles A cada uno De los oyentes Y Pastor ¿Qué dice la Biblia Al respecto De esta polémica cuestión? Pues sí Es una abrumadora verdad Que nos lleva a la conclusión En el caso de la Biblia Que Dios Se opone A la eutanasia Si lo buscamos En textos bíblicos O bueno Todo derivado De la misma soberanía De nuestro Dios Sabemos que la muerte Física es inevitable En Salmo 89 48 Dice Otro versículo Hebreo 9 27 De donde habla Que el hombre Nacerá Y luego morirá Sin embargo Solo Dios Es soberano Sobre cuándo Y cómo ocurre La muerte De una persona Pero Ahora Dice Job En el capítulo 30 Para hablar bíblicamente Versículo 23 Porque yo sé Que tú Dios Me conduces A la muerte Y a la casa Determinada De todo viviente O sea Que hay un Final de todo Pero nos ha determinado así Cada día Para nosotros Los días Están contados Sin embargo En el Salmo 68 20 Leemos Que Dios Nuestro Dios Ha de salvarnos Y de Jehová El Señor Es el librar De la muerte Claro La eutanasia Es la forma En que entonces El hombre Trata De usufar De alguna manera Esa autoridad De Dios Sin embargo Hay otros puntos De vista Y yo no quiero Fijar una posición Digamos radical Porque En Venezuela En el caso De la eutanasia Este Poco se ve Porque Las condiciones Médicas O de un hospital O de una clínica No cuentan Quizás con los equipos Para Si es sostenerle La vida a una persona Y decidir Cuando los familiares Estén de acuerdo Si se puede o no Ya determinar El momento En que se retiran Del cuerpo Que no tiene ya solución Bueno Hay muchas Alternativas O situaciones Que en el contexto De cada país Puede Incluso Variar Este contexto En sí Como ya Mencionado Así que bueno Eso es Básicamente Lo que la Biblia Puede hablar Aunque dice No matarás Entonces Que eso es ya Una posición Bastante firme La Biblia Nos habla De no matar Sin embargo Es uno de los Diez matamientos Por lo tanto Pues Yo considero Que en ese caso No es negociable Bíblicamente Pues Es el sentido Dios tiene La última palabra Sobre la muerte Y es lo que consideramos Que en este caso Hay Otras opciones Que también podemos ver Más adelante También Ampliar un poquito Si Pastor Y ahí lo encontramos En el comienzo De la historia bíblica En Éxodos 2013 No matarás Andrés Que importante es La palabra del Señor En cuenta A lo que es La eutanasia Si Vamos a Vamos a hablar Un poquito De lo que el Pastor Wimel estaba diciendo Desde el punto de vista De la organización De salud Yo diría que La eutanasia Es El acto De asistir A una persona Que tiene una enfermedad Terminal Con el objetivo Realmente De que su vida Digamos No continúe Una cosa Una cosa es Del punto de vista Digamos Humano Del punto de vista Legal Y otra cosa Es del punto de vista Divino Y del punto de vista De la ley de Dios Desde el punto de vista Digamos Legal Hay muchos países Que no tienen Una ley al respecto Sobre la eutanasia Hay muchos países Que si la tienen ya Y donde Para Las personas Que asisten A Un Otra persona Digamos Ayudarlo A que su vida Por efecto De que tiene una enfermedad Terminal Termine antes De lo que Se esperaba Eso Del punto de vista Legal No está cometiendo Ninguna Digamos Está en contra De esa ley Porque existe una ley Que el congreso De ese país Ha Por ejemplo Ha aprobado Desde el punto de vista Entonces Humano No hay Digamos Algo que Va a tener una penalidad Sobre eso Pero Desde el punto de vista Divino Desde el punto de vista De Dios De la ley De Dios Eso va En contra De la moral Y en contra De lo que Dios Ha establecido Directamente Por lo tanto Hay que estar Muy claro De que El acto Solamente De ayudar Y la palabra De eutanasia Tiene diferentes Aceptaciones Hay países Que le llaman Muerte digna Hay países Que le llaman El buen morir Hay países Que le llaman De diferentes maneras Pero al final Es una muerte Digamos Puede ser Inclusive Un suicidio Asistido Puede ser Realmente Una muerte Asistida Siempre realmente En ese contexto Yo creo Que en el programa Que sería importante Para la audiencia Entender De que Cuando En unos casos Muy especiales Una persona Por ejemplo Tiene Una enfermedad En la cual Tiene Una muerte Cerebral Y donde Solamente Está en la tierra A través De una máquina Que la sostiene Eso No es Digamos Eso No estamos Hablando Del término Eutanasia Estamos hablando Entonces Que en ese En ese caso Particular Donde realmente Es una muerte Totalmente Vegetativa Cerebral No tiene Ningún efecto Sobre la persona Eso no es Considerado Eutanasia Eso no va En contra De Ni ofende A la ley De Dios Ni ofende Realmente A la ley Digamos Humana Independientemente Del proceso De eutanasia O sea que Creo yo Que la audiencia Posiblemente Va a tener que Indagar un poquito Más Estamos a la orden Por supuesto En el que Del punto de vista Bíblico Y del punto de vista Que podamos ayudar Estamos a la orden Para Para dar Por nuestras opiniones Pero si Hay que distinguir Eso No Parte vegetativa Parte mecánica Totalmente Y parte Realmente De un suicidio Asistido O de un Acto De asistencia Que va en contra Digamos Del proceso Divino En salmos 89 Perdón 48 Nos habla Sobre que Hombre No verá La muerte Todos Vamos a ver La muerte Es algo Que no podemos Evadir O viene La llegada De Cristo Que estamos Esperando Ansiosamente Para aquellos Todos Que somos Cristianos Y que estamos Caminando Con Cristo De la mano Pero para aquellas Personas Que están Dolientes Para las Familias Que ven El sufrimiento Diario De estas Personas Que lo que Hemos hablado Ellos pueden En sí Recibir En estos momentos Que le pueda dar Ese aliento Y esa esperanza De que No podemos Tomar la vida Como un fuego En nuestras manos Sino dejar Que Dios Sea Que te la dio Que también La lleve a cabo Pastor Bueno Es interesante Esto Y además Maravilloso Conocer Lo que dice La Biblia Siempre En el caso Nuestro Que nos Apegamos A las Verdades Bíblicas De que Su palabra Dice Que el vivir Es Cristo El morir Es ganancia Para nosotros ¿Verdad? Para mí El vivir Es Cristo El morir Es ganancia Es un término Que nos lleva A pensar En que Hay un momento Donde vamos A morir O sea Que no somos Inmortales Solo Dios Es inmortal ¿Verdad? Sin embargo También sabemos Que recibiremos La inmortalidad Cuando Jesús Vuelva O sea Que tenemos Esa esperanza Viva De que Todo ser Humano Que tiene El conocimiento De Dios Sabe que Tenemos la vida Eterna Pero la vida Eterna Es a través De Cristo Cuando recibimos A Cristo Y esa es la esperanza Maravillosa Que cuando Jesús Vuelva Entonces Su recompensa De vida Eterna Vendrá Con él Bueno Y la disfrutaremos Todos nosotros Eso es lo lindo Que nos sostiene En cuanto a eso ¿Verdad? Que sabemos Esa esperanza Viva De que En Cristo Tenemos vida Eterna Así es Así es Así es Pastor Y también Bíblicamente Job Y David Testifican Que Dios Es soberano Y que Dios Pues Él es el que Realmente Da la vida Entiende Nuestros sufrimientos Él envió Él envió Él envió a su único Hijo Que también Sufrió Todo lo que El ser humano Ha de sufrir Si fuese De sufrir Esos casos Y lo importante Es que Dios Está con nosotros Y que busquemos En él Esa esperanza Y ese alivio Que no podemos Buscar en ningún Otro lugar Ni en ninguna Otra persona Si Podemos decir Que el tiempo De Dios Es perfecto Pero el tiempo De los humanos No lo es Por lo tanto Digamos Dios nos da la vida Y Dios Nos la quita Él tiene La potestad De hacerlo Y como decía El pastor Wilmer El Dios Es soberano Y por lo tanto Contra Contra Esa Ese acto Digamos De eliminar O de quitar la vida Él es el único Que lo pudiera hacer Entonces Desde el punto De vista Del tiempo El tiempo Como digo Para un humano Pues Un humano Que está realmente Padeciendo Una enfermedad Terminal Que está Está en un momento Con muchos dolores Que está en un momento Muy difícil Y sabe Que en algún momento Dado ya Su vida va a terminar Pues para él Ese tiempo Muchas veces Se quiere acelerar De una forma Lo más rápido posible Pero quien decide Eso al final Es Dios Y ahí es donde Tenemos que tener claro Que desde el punto De vista Cristiano Y bíblico Es Él es La única El único ser Por decirle algo Realmente Dios Es El único Que puede tomar Esa decisión Y que tiene La posibilidad De hacer De cualquier De cualquier manera Puede hacer lo que quiera Cuando quiera Y como quiera Nosotros como seres humanos Pues evidentemente Que padecemos Esa Esa Digamos El pasar De esa muerte Que para mí Realmente es el pasar A otra A otra vida Porque estamos pensando En que todos vamos A resucitar Y por lo tanto Bienvenido Realmente No hay que tener Miedo a la muerte La muerte Solamente es un camino De transición Hacia El siguiente paso En nosotros cristianos Y estamos esperando La resurrección De Cristo Nuevamente Que nos va a llevar A estar Una vida eterna Por siempre Y Andrés Ningún hombre Tiene potestad Sobre la muerte Ningún hombre Pastor Así es El ser humano En realidad No tiene Ese poder De decidir Sobre su cuerpo Y el día De su muerte Y Hebreos 9.27 De la manera Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después De esto El juicio O sea Es vivir consciente De esto De que Nadie Puede tener Nadie Debe tener Esa potestad Sobre Ningún otro ser humano Porque Hay los homicidios Hay también Los suicidios Hay tantas formas Como el ser humano Ha conseguido Vengarse O acabar Con su propia vida Y ahora comentaba Justamente Desarrollando este tema Sobre Cómo nosotros Los seres humanos Inclusive Nos hemos deteriorado Muchísimo En el cuidado Personal De nuestra salud Así que Mientras el mundo Por una parte La ciencia Está buscando Alargarte la vida Porque Algunos pueden tener La potestad De alargarte la vida Con medicinas Tratamientos Máquinas En fin Una serie de cosas El ser humano Se va deteriorando En sus propios cuidados Y no se atiende No duerme Las horas Que debería dormir Se estresa Por todo Vive una vida Desordenada En fin Que está Acortando su vida O sea Que hay un contraste En el mundo Entre lo que queremos Lo que queremos Vivir bien Y vivir Por años Prolocados Entonces En sí La potestad La tiene el Señor Sobre nuestras vidas Pero nosotros Somos responsables De cuánto tiempo Vamos a vivir Si vivimos Conforme a su voluntad Y en los órdenes También Morales Éticos Y físicos En todo sentido Es mi opinión Pastor Una información Muy importante Queremos tomar Este momento Para que usted Nos pueda Hablar sobre Su ministerio La iglesia Y todo lo que desea Y esté en su corazón Compartir Bueno Gracias Gracias por esta oportunidad De verdad Desde Barquisimento Venezuela Estamos contentos De poder Hoy También tener Esta disponibilidad De la electricidad Que tanto valoramos Ahora Los venezolanos De lo que estamos viviendo Ahora mismo Me encuentro En la iglesia Las Buenas Nuevas Desde mi oficina Como pastor Principal De la iglesia Que fundó mi padre Me identifico mucho Con este ministerio Lo que ustedes están haciendo Tanto Passway Como También Pues El hecho De este programa Mi padre Fundó esta iglesia Con Con Nuestro eslogan Somos familias felices Es el eslogan De familias felices Y le agregó luego No somos familias felices Pero sí Familias perfectas Perdón No somos familias Perfectas Pero sí felices No El hecho que Como familias felices Estamos siempre en búsqueda De Cómo vivir mejor Bajo Los términos Bíblicos Pero también En esta tierra En lo que nosotros Tenemos que hacer Para disfrutar Así que desde Barquecimeto Venezuela La iglesia Las Buenas Nuevas Central Somos un conjunto De más de 50 iglesias Ahora en Venezuela Nació Con la visión familiar Mis padres Mis pastores Fundadores Junto a mis hermanos Mis tres hermanos Somos cuatro hermanos En total Y fundamos la iglesia Y ya tenemos Treinta y tres años Vamos a cumplir Treinta y cuatro años Deputados Acá en Barquecimeto Con la iglesia principal Y ahora en la ciudad En otras ciudades También de Venezuela Y fuera de Venezuela También Con otros proyectos Aquí contentos De poder servirle Y a sus órdenes Completamente Gracias pastor Y yo creo que El tema de la eutanasia Puede seguir Y seguir Porque Es algo que Hablamos de De este tema Pero como que No llegamos A un fin Siempre hay Muchas otras cosas Inquietudes Pensamientos Y queremos Dejarle A la audiencia Unos últimos Comentarios Sobre este tema Si Como no Quería compartirles Lo que dice Juan 14 Del 1 al 3 Leo En la Reina Valera Dice No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también En mí En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy Pues a preparar Un lugar Para vosotros Y si me fuere Y os prepararé El lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Esto a mí me gusta mucho Pensar en esto Lo que Jesús Se anticipó A todo esto Lo que ocurre En nuestro tiempo En cuanto a Nuestra preocupación Por la muerte La gente se preocupa Por la muerte Pero como vamos a preocuparnos Por algo que Que es mejor Porque esa muerte Como dijo Nuestro hermano Andrés Es que nos lleva A algo A una segunda etapa A otro A otro nivel A una mejor vida En otro sentido Entonces Mis palabras Para los oyentes Para esta audiencia Es que No le temas A la muerte Más bien Enfócate En cómo vives Tu vida Y cómo va a ser Tu futuro En la siguiente Etapa de la vida Que es como El Señor lo dijo Nos promete Un lugar mejor Un paraíso Maravilloso Y en tal caso Esto le cuesta Mucho entenderlo Mi consejo final Es que Pídale al Señor Sabiduría Lo dice Santiago 1 Quien no la tenga Y que no entienda Todavía Todo esto Pídale al Señor Dios tiene para ti Una respuesta Y por medio De su palabra Por medio De la oración Su Espíritu Santo Nos va a revelar La respuesta A todas estas preguntas Que aún Quedamos nosotros aquí Verá Porque un concepto Que manejamos nosotros Puede haber otra persona Con otro criterio Pero lo importante Es apegados al Señor Que hay una mejor vida Después de esta vida Hay una mejor vida Que es la vida en Cristo Y eso de verdad No es negociable Es mi palabra Y bendiciones Y fortaleza Para todos aquellos Que están en un momento Difícil también O puedan estar enfrentando En este momento Gracias Pastor Que tomemos conciencia Es muy importante Especialmente Esas personas Que sufren Y las que los rodean Andrés Bueno definitivamente Espero que por lo menos La audiencia En este programa Le hayamos podido Transmitir a ellos Cuál es la diferencia Entre lo que la Biblia Dice Lo que la Biblia Realmente Todos esos pasajes Bíblicos Que recomiendan Y lo que es Realmente Ese acto Asistido En el caso De la eutanasia Y que de alguna manera Hayamos podido dejar En los corazones De las personas De que Cualquiera sea El sufrimiento Y que aunque En algún momento dado Sabemos Que vamos a morir Pensemos que realmente Esto es Como dijimos antes Una transición Para una etapa mejor Y que nuestra vida Al final Es una vida eterna En Cristo Y que no adelantemos El proceso Que perduremos Con la fuerza Que Dios nos da Y que entremos En ese sentido De que La esperanza Nunca deja de existir Siempre y cuando Pongamos a Dios En nuestros corazones Para toda la audiencia Nosotros sentimos Lo que ustedes sienten Y por eso Hacemos este programa Toda la semana Con tanto amor Para poder entrar En sus corazones Y compartir Su dolor Compartir El proceso Que están pasando De una forma De otra A través de estos Diferentes tópicos Esperemos En el Señor De que Seamos Personas Que podamos Edificar Sus vidas A través De estas Preciosas Conversaciones Que tenemos Con líderes De esta ciudad Y a través del mundo Que representan Al reino de Dios Pastor ¿Cómo podemos Contactarle? Ah bueno Con mucho gusto A través de Correo electrónico Es Wimel Dasilva Todo pegado En minúsculas ¿Verdad? Arroba Gmail .com Wimel Dasilva Arroba Gmail O por Por Instagram También Lo puedes conseguir También En iglesia Arroba Iglesia LBN Central Ahí nos pueden Seguir Estamos en Facebook También Así que Por ahí nos consiguen En cualquiera De estas Direcciones Gracias Gracias Pastor Gracias por Su sabiduría Gracias por Compartir El corazón Del Padre Con nosotros Andrés ¿Cómo podemos Contactar A Passaway? Bueno A Passaway Se puede Contactar Desde cualquier País del mundo A través de Nuestro email Que es Info Arroba Passaway Punto Rg Para la audiencia Es P-A-S-S-A W-A-Y Punto O-R-G Es un email Que de cualquier Lado También Pueden Entrar En nuestra Plataforma Nuestra Página Web Que es Triple W Passaway Punto Rg P-A-S-S-A W-A-Y Punto O-R-G También Pueden Contactarnos A través De las Redes Sociales Estamos En Facebook Estamos En Twitter En Instagram Estamos En cualquiera De las De las Plataformas Digamos A redes Y También Si La persona Está En Estados Unidos Y quiere Contactarnos Directamente A nuestros Números Telefónicos 1 8 4 4 Passaway 1 8 5 5 Passaway En este Caso Passaway Es 7 27 7 2 9 2 Muchísimas Gracias Andres Muchísimas Gracias Pastor Muchísimas Gracias A todos Ustedes Los exhortamos A que visiten Al Pastor Da Silva Que visiten A Passaway Sabemos Que va a ser Un lugar A donde Ustedes Van a Encontrar Respuestas Si aquí En el Programa No hemos Podido Tocar Toda La Inmensidad Que Este Tema Nos Trae Los Amamos A todos Y Los Esperamos En Nuestro Próximo Programa De Cadena De Cadena De Vida Aquí Su Servidora Ilene Enríquez Los Espera Bye Bye Acabas De Sintonizar El Programa Cadena De Vida Conducido Por Ilene Enríquez Junto A la Gerencia Ejecutiva De Passaway Te invitamos A visitar La web www.passaway.org O llama A los teléfonos 1-844-PASAWAY O al 1-855-PASAWAY O escríbenos Al correo info arroba passaway.org Te invitamos A sintonizarnos El próximo Miércoles Desde las Siete De la noche Solo aquí Por tu emisora Favorita OVM Radio Y OVM TV Tu emisora Informativa En línea Para una Vida Cristiana Mejor